Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien y que esté la proyección de estas cápsulas para pasársela mejor ahora que estamos en casa. Es muy importante quedarnos en casa. Y bueno, si están haciendo las actividades, pues como ya les he dicho, me gustaría que en la sección de comentarios nos muestren sus trabajos, la selfie con la máscara, o que nos comenten únicamente qué les está pareciendo esto que estamos haciendo. Muy bien, pues para aprovechar un poco más el tiempo, ahora que estamos después de las tareas, que tenemos un poco de tiempo libre, pues vamos a hacer un trabajo que yo creo que les va a gustar mucho porque lo pueden compartir con las personas que ustedes quieren. Vamos a hacer unas tarjetas artísticas, como esta. Ustedes ven un paisaje de montañas elevadas con un cielo, pero si las plegamos un poco, vamos a ver que hay unos cortes en la hoja. Y al hacer algunos dobleces, logramos que las montañas, en este caso, sobresalen. ¿Verdad? Y aquí las tenemos. Tenemos, si lo pongo así tal vez se puede ver mejor. Tenemos esto. ¿Qué pueden obsequiar, no? Pueden ponerle una frase, algo cariñoso que quieran dedicarle a alguna persona, o simplemente hacerla sin nada más. Le pueden poner una base atrás para que se sostenga, le doy un poco más de firme, así se sostenga. Pues bien, no es necesario tener un papel libre. ¿Qué materiales vamos a necesitar en esta ocasión? Vamos a necesitar hojas blancas, que puede ser perfectamente papel bon, o puede ser opalina, o incluso puede ser cartulina. Claro que entre más rígido, pues pueden tener tarjetas más firmes, pero no es necesario. Pueden ser hojas de papel bon, como esta. Vamos a necesitar un lápiz. Podemos apoyarnos también con regla y compás. Tijeras. Vamos a necesitar nuevamente tijeras. Las tijeras que yo estoy utilizando tienen punta, pero a ustedes yo les recomiendo que usen tijeras de punta roma. Si no tienen de otras, pidan ayuda a algún adulto, porque estas suelen ser peligrosas. De preferencia utilicen tijeras de punta roma. Ahora te tienen la punta redondita. Y vamos a utilizar colores. Una vez más, voy a usar los tumones. A mí me encantan los tumones de colores. Y bueno, para hacer estas tarjetas, lo importante primero es aprender a hacer unos cortes. No necesitamos dibujos forzosamente. No necesitamos dibujos. Podemos hacer cortes únicamente. Les voy a enseñar cómo hacer algunos. Podemos ayudarnos. Lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja. Esta vez yo preparé unas pequeñas para hacer varios ejemplos. La vamos a doblar por la mitad. Y podemos marcar las figuras. En este caso yo solo voy a marcar unas líneas. Lo voy a apoyar de la regla para marcar las líneas. Bien. Ahora si vemos cuatro líneas. Voy a hacer cortes siguiendo estas líneas. Una vez que corté todas las líneas, voy a hacer un doblez al final de la línea. Es decir, llegué hasta aquí, voy a doblar. Primero las dos grandes, las dos más largas. Tiene que quedar una cosa parecida a esta. Y después voy a doblar las dos más pequeñas. Estos dobleces me van a servir para marcar ¿Dónde terminan las líneas? ¿Dónde terminan las líneas? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer los dobleces que tengo donde no marcar líneas los voy a traer a doblar al revés de tal manera y sobresal. ¿Se pueden ver? Y aquí ya sobresal es de la misma forma. ¿Verdad? Pero ahora voy a jugar con los otros cortes que hicimos. Voy a lanzar hacia atrás. Y mira, tenemos una tijera 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 tijera. Y de esta manera pareciera que tenemos una caja. Pero en realidad es una hoja. Y es una hoja plana. Pero al hacer estos cortes, además de todo, le estoy dando volumen. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera es con líneas ya sea en diagonal, no en línea recta, pero no horizontal lógicamente, sino en diagonal. Seguramente ustedes han visto una que es muy conocida. Miren, por ejemplo aquí, no voy a trazar la línea, solo voy a hacer un corte a la mitad. ¿Y qué voy a hacer? Voy a doblar el diagonal, como si fuera a hacer un par de triángulos. Y de hecho, si ven, este es un triángulo. Doblo el diagonal. Vamos a doblar así una vez hacia el otro. Y en la parte de abajo también. Muy bien. Ok. Y ahora me dirán ustedes, ¿qué puedo hacer con esto? Pues como les decía, la parte que no tiene que ver con las líneas, la abro hacia atrás. De tal manera que me queda como un triángulo. Y cuando abro, tengo como una boca. Y esta boca puede servirnos para ser un personal. Ustedes pueden darle de la forma que quieran, únicamente le voy a ponerlo en los ojos. Y ustedes pueden jugar con este personal. Que además de todo, puede hablar. Se dan cuenta, solo es cuestión de un poco de creatividad, un poco de imaginación. Y ustedes pueden hacer muchas cosas. Y les voy a hacer, por último, otro corte. Si yo quiero hacer un dibujo y que este dibujo resalte, puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacer los cortes lineales sobre el dibujo, es decir, por el contorno del dibujo. Pero eso lo tendría que hacer con un curter. Y eso es un poco riesgoso y necesitamos mucha práctica para hacerlo. En ese caso tendríamos que pedirle a un adulto que lo hiciera. Pero si no, no importa. Lo que, una vez más, doblo mi hoja a la mitad. Y voy a dibujar un personaje. ¿Qué les parece mi personaje? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar alrededor de él. Puedo apoyarme con el compás. ¿Por qué? Porque puedo hacer un círculo alrededor de él y hacer los cortes en el círculo. No voy a cortar el círculo completo. Ahorita les explico. Marqué el círculo. Y tal vez no lo veo porque se hace con el lápiz. Pero bueno. El círculo está marcado. ¿Qué voy a hacer? Voy a recortar por la línea del círculo, pero no voy a llegar hasta abajo. Voy a dejar quedarme un poquito arriba del centro. Y lo mismo por la parte de abajo. Y me voy a quedar también. Vamos a dejar como un centímetro. Y lo vamos a cortar. Voy a recortar. Voy a recortarlo para que vean bien. En este caso yo me apoyé con el compás. Pero podríamos no hacerlo. Miren. Lo voy a hacer de este lado corté siguiendo el círculo. Pero abajo no lo voy a hacer. Voy a hacer un corte un poco diferente. Incluso tratando de darle un poco la forma. En este caso de los pies del monstruo. Y como les decía. No voy a cortar completamente. Voy a dejar como un centímetro. Doblo una vez más. Y la parte que no corresponde al dibujo. La doblo hacia atrás. De esta manera. Sobresale mi personaje. Puedo hacer una historia. Con muchos personajes. Y después. Pegar. Vamos a suponer que estos son otros personajes. Y puedo ir pegando. Uno con otro. Al final. Le vuelvo a hacer una portada. Y voy a tener. Un libro con poco. Ustedes pueden hacerlo como libro. Pueden hacerlo como tarjeta. Como ustedes gusten. Si lo pegan. Pueden tener el libro. Si no. Pueden tener tarjetas. Y con estas tarjetas. Pueden saludar. A sus amigos. O. A sus familiares. A los que no han visto mucho tiempo. Y pueden hacerles tarjetas. Para saludarlas. Estos son cortes. Que hacemos. Por el centro. Vamos a hacer. Esta tarjeta. Vamos a hacer algo parecido. Más exactamente. Voy a marcar. Yo unas montañas. Ustedes pueden hacerlo con montañas. O pueden hacerlo de otra manera. Como ustedes gusten. Yo voy a marcar otra vez. Montañas. Para que vean. Como hice esto. Porque aquí hice varios cortes. En diferentes lugares. No dobles. Solo la mitad. Entre más cortes. Hagamos. Por supuesto. Que es un poco más complejo. Entre menos cortes. Va a ser más sencillo. Voy a hacer el paisaje. Una vez más. Esto es algo muy sencillo. Solo utilicé. Dos colores. ¿Verdad? Para hacer las montañas. Un lado de sombra. Un lado de luz. Y unas nubes. Bien. Voy a hacer. Algo muy parecido a esto. Para que ustedes vean. Como hice los cortes. En nuestra ocasión. Que no los hice por el centro. Como los otros. No doblé la hoja por la mitad. Como las tarjetas. Que les acabo de mostrar. Entonces. Voy a hacer. Mis montañas. Tengo mis montañas. Con. Su parte de. De sombra. Y su parte de luz. Y en este caso. Voy a recortar. Solo dos. Si utilicé a propósito. Triángulos. Porque si voy a doblar. Pero no voy a doblar. Esta vez la hoja. Justo a la mitad. Voy a doblar. Por la punta. De las montañas. Y quiero recortar. Yo voy a recortar. Esta. Y esta. Que tengo que hacer. Doblo la hoja. Para que me quede. En la punta. Que me quede. En la punta. De las doblez. Y. Hago el corte. Hago el corte. Puedo hacerlo. Tan largo. O tan corto. Como yo quiera. Tal vez. Depende. Cuanto quiera yo. Que sobresalga. La figura. Que quiero destacar. Entonces. Ya hice. Que voy a hacer. Aquí. Doblo. Hacia lado contrario. La parte. Que no es del dibujo. De acuerdo. Y voy a hacer también. La. Montaña pequeña. Que está abajo. Igualmente. Voy a doblar. Igualmente. Para que el doblez. Me quede. En la punta. Ok. Y. Corto. Nuevamente. Y. En este caso. Voy a doblar. También. Hacia atrás. La otra parte. Y esto es. Únicamente. Para que pueda hacer. Que sobresalgan. Mis montañas. ¿Verdad? Voy a hacer. Un pequeño doblez aquí. Porque de esa manera. Voy a buscar. Que se sostenga. Tengo ya. Este. Recuerde. Que se tiene que doblar. Hacia atrás. Y. De esa manera. Y. Tengo ya. Tengo ya. Mi tarjeta. Tengo una montaña que sobresale. Una grande. Y una pequeña. Y puedo poner un texto. O simplemente así. Y colorearla más. Y la puedo tener. Incluso. De adorno. ¿Verdad? ¿Les gustó? Muy bien. Pueden hacer ustedes. Muchas cosas. Solo recuerden. Hay que doblar. Cortar. Y la parte que ves del dibujo. Va hacia atrás. Y podemos hacer. Como les decía. Muchísimas figuras. Muchísimas cosas. Como. Esto que hice yo. Quédate en casa. ¿Les gustó? El taller de hoy. Me da mucho gusto. Quiero. Que me compartan sus trabajos. Ya saben. En la sección de comentarios. Pueden ponerme. Todo lo que hagan. Y pueden hacer. Lo que su imaginación. Les permita. Ya sea. Un personaje con pico. O. Una figura con volumen. O sea. Un pequeño monstruo. Solo recuerden. Es importante. quedarnos en casa. Y aprovechar el tiempo. Que estamos en casa. Para divertirnos. Y aprender un poco más. Me dio mucho gusto. Estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gobierno de México. Gobierno de México.